Hasta ahora, la guerra de Ucrania parece la versión moderna del mito de David contra Goliat. Casi un año después de que los tanques rusos estuvieran a las puertas de Kiev, ahora son los rusos los que parecen estar contra las cuerdas. Pero ¿y si Moscú estuviese intentando a cualquier precio revertir esta situación? ¿Podrían volver a cambiar las tornas? Pues atentos a esta noticia. Rusia completa la movilización parcial de ciudadanos para la guerra de Ucrania Esta noticia es de noviembre de 2022. En el momento en el que hacemos este vídeo, enero de 2023, todavía no se sabe exactamente cuántos nuevos soldados ha conseguido movilizar Rusia. Pero el objetivo eran 300.000. Si esto fuera así, estaríamos hablando de casi el doble de los soldados que comenzaron la invasión en febrero del año pasado. Pero no solo eso. Algunos dicen que las cifras podrían ser aún mayores. Atentos. Ucrania dice que Rusia se prepara para movilizar otros 500.000 reclutas extra ¿Hasta qué punto es esto cierto? No lo sabemos. Pero todo señala que algo se está cociendo. Y si la inteligencia ucraniana no se equivoca, Rusia tendría ya más de 280.000 tropas en el campo de batalla y ahora podría querer sumar otras 500.000 más. Es decir, que podríamos llegar a hablar de más de 700.000 soldados en combate o al menos listos para entrar en batalla. Esto podría explicar, por ejemplo, por qué el arranque del año 2023 ha sido tan frenético. Prácticamente cada día se anuncian enormes envíos de armas pesadas y misiles avanzados a Ucrania por parte de los Estados Unidos, Reino Unido y demás países aliados. Por ejemplo, Dinamarca le ha entregado a Ucrania el grueso de su artillería. Fijaos. Dinamarca donará a Ucrania 19 obuses autopropulsados César de fabricación francesa En otras palabras, que hay que preparar Ucrania porque 500.000 soldados más reclutados son muchos soldados. Pero respecto a Rusia, ya sé lo que muchos estaréis pensando. ¿Cómo les han podido entrenar en tan poco tiempo? Si en 2022, con los arsenales llenos de material, los rusos ya tuvieron problemas logísticos, ¿cómo van a armar y alimentar a tantísimas personas? Pues sí, tenéis razón. Enviar tantas tropas no estaría fácil. Y como veremos más adelante en este vídeo, la movilización parcial de Putin ha sido de todo menos un camino de rosas. Ahora bien, seguimos hablando de cientos de miles de nuevos soldados. Podrán estar mejor o peor armados, con mejor o peor entrenamiento o con más o menos equipamiento. Pero como mínimo, hay que mirar estas cifras con respeto. Si finalmente se produce esta movilización, es una cifra lo suficientemente alta como para que le dediquemos un vídeo aquí en VisualPolitik. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es ¿De verdad han sido capaces de reclutar a tanta gente en Rusia? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto para el Kremlin? ¿Hasta qué punto deberían preocuparse en Kiev? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Todo vale para el convento El 20 de diciembre de 2022, la Duma, que es el Parlamento ruso, aprobó la ley de movilización. Rusia necesita 300.000 nuevos reclutas. Y la pregunta que muchos os estaréis haciendo es ¿Pero esto qué significa exactamente? Es decir, ¿A partir de ahora se puede enviar a cualquier ciudadano ruso a la guerra? ¿Cómo se ha hecho esta movilización? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los rusos pueden ser llamados a filas. El primer requisito es tener experiencia militar previa. Por ejemplo, si luchaste en la guerra de Georgia de 2008, te podrían volver a llamar de nuevo. Tendrías que pasar un examen médico y podrías verte obligado a irte a Ucrania. ¿Qué intentas escaparte? Pues prepárate, porque puedes terminar con penas de entre 3 o 10 años de cárcel. Hasta aquí todo es lo normal. No deja de ser una guerra. Además, el sueldo prometido por Putin no está nada mal. Putin ha dicho que cada movilizado cobrará 195.000 rublos, que es el equivalente a más o menos 3.000 dólares mensuales. Claro, esto es la teoría, porque la práctica puede llegar a ser muy diferente. Según un informe, 100 soldados rusos reclutados se declararon en huelga y se negaron a luchar en Ucrania después de que no se les pagase. Como os podéis imaginar, el primer problema con una movilización como esta es el coste político. ¡Es de cajón! Muy pocos están felices con ir a la guerra. Así que, tan pronto como el Kremlin hizo el anuncio de la primera movilización, se organizaron las primeras protestas en las principales ciudades del país. Y, de hecho, desde entonces, Putin ha reducido considerablemente sus apariciones en público. Por ejemplo, cada final de año, el presidente ruso solía hacer una conferencia de prensa con preguntas del público. Pues bien, en 2022 esta tradición llegó a su fin. La conferencia se canceló. Pero la pregunta ahora es ¿Cómo se pueden reclutar a 300.000 personas primero y si finalmente ocurre a medio millón más en un país tan grande como Rusia? Pues bien, cada región rusa tenía centros de reclutamiento al que se les ponen unas cuotas. Estos son los mismos centros donde se reclutan los 260.000 jóvenes que hacen el servicio militar cada año. Y aquí es donde viene el segundo gran problema. Como os podéis imaginar, muchos rusos no quieren morir en Ucrania. A estas alturas, todos habréis oído hablar del éxodo masivo de jóvenes rusos que se han escapado de su país para evitar la guerra. Hablamos de más de 700.000 personas. ¿Y qué creéis que ha pasado con los que no han conseguido escaparse? Pues en muchos casos, cosas como esta. Desde la invasión de Ucrania se han reportado más de una docena de intentos de quemar oficinas de reclutamiento en distintas regiones rusas. Habéis oído bien. No sólo hablamos de protestas. Hablamos de gente que ha llegado a tirar cócteles molotov contra las oficinas de reclutamiento. Hemos visto vídeos de protestas, quejas de reclutas, etc. Vamos, que esta movilización masiva no ha sido tarea fácil. Sin embargo, para el 28 de octubre de 2022, el ministro de defensa anunció que la primera movilización había terminado con éxito. Y la pregunta que muchos os estaréis haciendo es ¿De verdad fueron capaces de movilizar a 300.000 soldados o es otro farol de los muchos que lleva Rusia tirándose en esta guerra? Pensadlo así. Todos los años, el ejército ruso hace dos campañas de reclutamiento. Una es en primavera y la otra es en otoño. Estas dos campañas duran alrededor de tres meses, ya que se movilizan unos 130.000 jóvenes cada campaña. Sin embargo, ahora estamos hablando de movilizar a más del doble de personas en menos de la mitad de tiempo. Y además, en mitad de protestas con ataques con cócteles molotov. ¿De verdad es posible hacer algo así? Pues bien, lo que ya están diciendo muchos expertos es que Rusia sí puede movilizar a 300.000 reservistas. Ahora bien, con muchas comillas. Por una parte, se han incluido a criminales que estaban en prisión. También se han cometido errores, como enviar a soldados que superaban el límite de edad. Pero todo esto son cosas que incluso el propio Kremlin ha reconocido. Sin embargo, hay sospechas de que el kit de la cuestión no es exactamente este. Y es que veréis. En teoría, esta movilización intentaba reenganchar a reservistas con experiencia en combate. O que al menos hayan sido soldados profesionales, no simples reclutas. Pensad que en Rusia, casi todos los hombres de entre 18 y 27 años tienen que hacer un servicio militar obligatorio que dura 12 meses. Es decir, que ahora mismo hay 127.500 reclutas que están a punto de terminar sus 12 meses de servicio y volver a sus trabajos civiles. ¿Están preparados para el combate? Evidentemente no. Pero los centros de reclutamiento necesitan cumplir con las cuotas que se les han impuesto. Y si sois veteranos seguidores de VisualPolitik, ya sabéis que la administración rusa se caracteriza por una cosa. Mentiras y más mentiras. Los directores de los centros quieren tener contentos a sus superiores, que a su vez quieren tener contentos al alto estado mayor y así sucesivamente. Conclusión. Como decimos en Castilla, todo vale para el convento. Ven acá, Dmitri, tráeme a estos reclutas, les encasquetamos un contrato de soldado profesional y les mandamos para Ucrania. ¿De cuántos reclutas estamos hablando? Se está haciendo de forma frecuente, no lo podemos saber. Pero, desde luego, esta no es una teoría para nada descabellada. Ahora bien, con más o menos experiencia, estaríamos hablando de decenas y decenas de miles, cientos de miles de personas que poco a poco llegaron al campo de batalla. Y la pregunta es ¿Hasta qué punto pueden inclinar la balanza hacia Rusia? Pues ahora mismo, lo vamos a ver. ¿Una picadora de carne? Según el gobierno ruso, para finales de octubre y comienzos de noviembre de 2023, la primera movilización ya habría cumplido su objetivo. Desde entonces, decenas y decenas de miles de estos nuevos soldados han sido ya trasladados a Ucrania. La pregunta ahora es ¿Para qué ha movilizado Rusia a tantas personas? Pues bien, como puede parecer obvio, el primer objetivo ha sido reforzar las debilitadas líneas rusas, lo que ha facilitado que, en cierta forma, el frente se estanque o incluso que los rusos hayan vuelto a intentar llevar a cabo algunas pequeñas ofensivas. Pero, además, se cree que Rusia está planeando un segundo gran ataque a Ucrania. Algunos hablan de una ofensiva que empezaría a finales del invierno. Otros creen que se esperarían hasta primavera. Algunos dicen que se limitarán simplemente al Donbass. Pero la inteligencia ucraniana habla de un nuevo ataque a Kiev. Un ataque que se produciría desde Bielorrusia. Los rusos están preparando tropas frescas. No tengo dudas de que irían otra vez por Kiev. Oleksandr Shersky, coronel general ucraniano. Claro, que una cosa es reclutar personas y otra muy distinta es prepararlas, organizarlas y equiparlas. Y creo que todos sabemos que Rusia está teniendo muchísimos problemas para la logística. Esto es algo de lo que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik y también en nuestra newsletter Las claves de la semana que publicamos todas las semanas, como su propio nombre indica, para los que nos seguís a través de Patreon. Pero es que, además, los gerifaltes rusos no sólo están pensando en los reclutamientos. También se ha visto cómo Rusia está preparando tanques T-62 de los años 60 para enviarlos a Ucrania. Y esto, en cierta forma, es un serio problema. Por muchos soldados que logren movilizar, lo más probable es que el grueso del armamento pesado que manda en Ucrania sea morralla con alguna pieza más moderna suelta por aquí y por allá para las misiones más complejas. Pero lo cierto es que, pese a todas las bajas y pérdidas sufridas a Rusia, todavía les queda muchísima morralla soviética por soltar. Sea como sea, desde el Instituto para el Estudio de la Guerra han reportado que las tropas rusas están trasladando más equipamiento pesado. El traslado está siendo desde la retaguardia de Luhansk hasta áreas cercanas a la actual línea de frente entre Kharkiv y Luhansk. Y, de hecho, es en esta región donde probablemente se centren los rusos, al igual que en el Oblast de Donetsk, donde intentarían capturar la totalidad de la región. A lo largo de estas líneas, por ejemplo, ya se están realizando algunas operaciones limitadas para frenar los avances ucranianos y recuperar posiciones perdidas en el frente de Kremina. Y algo muy parecido dice el propio ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva. Todos esperan una gran ofensiva rusa en los primeros meses del año 2023. Sin embargo, debido al poco entrenamiento de muchos de estos movilizados, tampoco es que se espere demasiado de ellos. Y ya sé lo que pensará alguno. ¡Ya están los de VisualPolitik con su propaganda antirrusa! Pues para nada. De hecho, algunos movilizados sí pueden servir para mucho al ejército ruso. Por ejemplo, aquellos con experiencia anterior en profesiones como la mecánica o la medicina pueden ser de gran ayuda. Pero en líneas generales, en toda guerra, y más aún en las guerras modernas, el entrenamiento y la experiencia es un elemento muy importante. No todos los soldados tienen el mismo nivel combativo. Y vale, es cierto que una parte de los movilizados fueron enviados al frente, mientras que el resto se quedaron entrenando en Rusia. Sin embargo, hasta ahora no podemos decir que haya salido demasiado bien la primera toma de contacto. Y los que siguen entrenando tampoco es que vayan a tener mucho tiempo. Este es un hándicap muy importante que explica por qué, en la mayoría de los casos, la movilización se ha convertido en un verdadero infierno para los rusos que la han sufrido. Literalmente, la mayoría no son más que carne de cañón, que termina siendo lanzada por Putin para hacer bulto en el frente y tratar de retrasar un poquito más a los ucranianos, quizás esperando a que el fin del invierno juegue a su favor. Evidentemente, las expectativas de esta gente son bastante malas. Y de hecho, muchos de ellos lo saben perfectamente. 2 semanas de entrenamiento no te preparan para esto Declaraciones de un movilizador ruso a The Guardian Aquí tenemos el caso de Alexey Akafanov, que fue movilizado junto a otros 570 hombres de la región de Boronés. En una entrevista que dio a The Guardian contó su desastrosa experiencia en el frente. Entre otras cosas, declaró que de los 570 reclutados, a las pocas semanas solo quedaban 130 con vida. Muchos de los que sobrevivieron perdieron la cabeza después de lo que pasó. Nadie quiere volver. Estábamos completamente expuestos. Declaraciones de un movilizador ruso a The Guardian. Pero esperad un momento porque este no es el mayor problema. Cierto, todo apunta a que estos movilizados no están bien entrenados. Pero la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es ¿Cómo van a ir armados? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Y dónde saldrán las armas? Hay una pregunta que voy a dejar en el aire. Haced la suma. 700.000 rusos se han ido del país y otros 300.000 se van a Ucrania. En total hablamos de un millón de trabajadores que se han ido del país. Estamos hablando tranquilamente de más del 1,4% de la población activa del país y algo más del 2% si finalmente se produce ese segundo reclutamiento. Estos son palabras mayores, sobre todo cuando tenemos en cuenta que entre los rusos que han huido se encuentran muchos jóvenes altamente cualificados. Y si a esta pérdida le sumamos que la sociedad rusa está profundamente envejecida, la pregunta es ¿Cómo van a poder producir riqueza la economía rusa? ¿Quién va a fabricar esas armas que tanto necesitan ahora mismo? Sí, es cierto, uno de los grupos excluidos de la movilización son precisamente los que trabajan en las empresas de armamento. Pero eso no es suficiente. Y ojo, porque esto es algo que reconocen las propias autoridades rusas. Atentos. La escasez de personal en las empresas de defensa rusa es de alrededor de 400.000 personas. Aunque esto no es algo nuevo. En otros vídeos ya os hemos comentado los problemas armamentísticos de Rusia. En el año 2017, NPO Novator, que es una empresa armamentística rusa, sólo era capaz de producir 60 misiles en 6 meses. Y claro, como os podéis imaginar, la intensidad de la guerra de Ucrania requiere un ritmo de producción mucho más frenético que eso. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, varias ocasiones Rusia ha llegado a lanzar más del doble de esa cantidad de misiles en un solo día. Y no solo eso. Se estima que tan solo en noviembre de 2022 Rusia disparó cerca de 20.000 rondas de artillería. Además, en un mes han llegado a lanzar ni más ni menos que 1.200 misiles caliber. Según el Royal United Service Institute, Rusia llegó a disparar en dos días más municiones que las que Reino Unido tiene en sus reservas regulares. Además, las fuerzas rusas ya utilizaron casi el total de sus misiles de corto alcance. Vamos, que el ejército ruso tiene simultáneamente dos grandes problemas. Por un lado, disparan artillería a un ritmo muy rápido y por el otro, tienen grandes problemas para producir más al ritmo necesario. Y es que, al contrario de lo que quizás pensaba Putin, China no le ha vendido armas de forma masiva como se había especulado al comienzo de la guerra. Y si esto ya es en sí preocupante para Rusia, hay otro factor que les pone las cosas un peor. Las sanciones internacionales. Pensadlo así. Una cosa son las balas convencionales que usamos para un rifle y otra muy distinta a los misiles de alta precisión. Para fabricar balas normales, Rusia tiene los materiales y lo único que le puede fallar un poco es la industria y el ritmo de producción. Pero ¿Qué pasa con los misiles de precisión? Ay, amigo, aquí estamos hablando de un juego totalmente distinto. Porque gran parte de los misiles rusos están equipados con microchips tradicionalmente suministrados por Occidente. Y eso significa que, debido a las sanciones, Rusia se está quedando sin misiles de precisión por la escasez de estos chips. Atentos. Según un informe, las armas rusas en Ucrania están alimentadas por cientos de componentes occidentales. Y es que, claro, la mayoría de estas piezas occidentales se fabrican en solo unos pocos países. Principalmente hablamos de Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Japón. Es por esto que en Rusia hemos empezado a ver todo tipo de chapuzes armamentísticas que parecen sacadas de una película de risa. Atentos. Tenemos informes de los ucranianos de que, cuando encuentran equipos militares rusos, están llenos de semiconductores que sacaron de lavavajillas y neveras. Gina Raimondo, secretaria de comercio de los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Igual eso explica las imágenes que hemos visto de casas ucranianas totalmente desvalijadas, sin frigoríficos ni lavadoras tras el paso de las tropas rusas. Pero, claro, teniendo todo esto en cuenta, la pregunta es ¿Qué está haciendo Vladimir Putin para cambiar esto? Pues bien, dadas las sanciones, en realidad, Putin tiene muy poco margen de maniobra. Por ahora, el dictador ruso está aprovechando de su buena relación con la República Islámica de Irán. Un ejemplo, los constantes ataques con drones iraníes que ya se han convertido en algo cotidiano en esta guerra de Ucrania. Y, ojo, porque a los drones les siguen los misiles balísticos de corto alcance de tipo Fateh 110 y Zolfagar. Por eso, como respuesta a la venta de armas de Irán, algunos países como el Reino Unido ya han introducido nuevos paquetes de sanciones, no sólo contra altos herifaltes del ejército ruso, sino también contra empresarios y funcionarios iraníes. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo lo siguiente Por otro lado, desde Estados Unidos ha habido acusaciones de compra de armas por parte de Rusia a Corea del Norte. Acusaciones que, como no, han sido atachadas por Rusia de puras habladurías y especulaciones. El caso es que, con o sin los norcoreanos, los rusos ya han empezado a utilizar munición degradada. En algunos casos estaríamos hablando de cohetes y balas fabricadas hace más de 40 años. ¿Y qué pasa cuando usas cosas viejas y obsoletas? Pues lo que todos os podéis esperar. Hay proyectiles que se atascan en los obuses rusos, otros que son lanzados pero que no explotan cuando alcanzan su objetivo y, ojo, no os equivoquéis porque esto puede ser algo bueno. Es decir, otra ventaja para Kiev en el desarrollo de la guerra, pero lo cierto es que tampoco son buenas noticias para Ucrania en el largo plazo. Por un lado, es verdad que es difícil ganar una guerra con munición desfasada. Pero eso también significa que los proyectiles que todavía no han explotado pueden hacerlo más adelante en circunstancias indeseadas. Pero no sólo eso. Dado que Rusia está siendo incapaz de ganar la guerra, ahora está empezando a señalar y atacar objetivos más fáciles, aunque eso suponga perpetrar crímenes de lesa humanidad. Estoy, por supuesto, hablando de los objetivos civiles. Algo que ahora Rusia está empezando a buscar para desanimar la resistencia ucraniana. El ataque de misiles rusos contra un edificio de apartamentos en Dnipro mató a 40 personas, según dicen las autoridades ucranianas. ¿Qué utilidad estratégica puede tener destruir un edificio de viviendas? Desde el punto de vista de la guerra, ninguna. ¿Por qué los cazas de combate rusos planean un ataque así? Pues la razón es simple. No pueden hacer otra cosa y con estos ataques tan crueles esperan poder desanimar la resistencia y forzar a Ucrania a aceptar un alto al fuego conveniente para Moscú. Es exactamente lo mismo que han estado haciendo con las centrales eléctricas o con las plantas de tratamiento de agua. Concretamente, el ataque de Dnipro se realizó con misiles KH-22. Estos misiles son de la época soviética. Se caracterizan por dos cosas. Son muy poco precisos pero a la vez son casi imposibles de interceptar por Ucrania. Al menos con el arsenal que tienen por ahora. Rusia los ha utilizado en varias ocasiones para atacar zonas muy pobladas. De nuevo, no destruyen un objetivo militar concreto, pero basta con que caigan en una ciudad para que maten a decenas de civiles. Y llegado a este punto, ya sé lo que estaréis pensando muchos. Entonces, ¿está Rusia condenada a perder esta guerra? ¿Todos estos cientos de miles de nuevos soldados van a ir directamente a una picadora de carne? Pues, en cierto modo, sí y a la vez no. Porque tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Ucrania depende totalmente de las ayudas de Occidente para armar a su ejército. Y aunque hasta ahora el suministro de armamento Ucrania ha sido constante y todo apunta a que seguirá siendo así, lo cierto es que, al final, esto es algo que no depende de los ucranianos sino de la solidaridad internacional. Y esto podría llegar a ser un problema o, como poco, una importante debilidad. Y segundo, aunque Occidente continúe suministrando munición, el arsenal de Europa y Estados Unidos también tiene sus límites. Y la situación ahora mismo está lejos de ser ideal, al menos en lo que concierne a determinados equipos. Y aunque parece que todavía no estamos en un punto alarmante, lo cierto es que noticias como esta son importantes y deberíamos tomárnoslas en serio. Europa está enviando armas a Ucrania rápidamente pero se está quedando sin munición. Esto es un problema especialmente en Europa Occidental, que es la que tiene los ejércitos peor equipados. Quizás la única excepción sea Reino Unido. Estados Unidos, por su parte, está echando mano de los gigantescos almacenes que tenían Israel y Corea del Sur para situaciones de guerra. Esto por sí mismo debería servir para cubrir las necesidades de munición convencional. Sea como sea, todavía no estamos en un punto crítico. Y las últimas entregas de armas son una buena prueba de ello. Todavía quedan muchos almacenes repletos. Pero, llegados a este punto, la pregunta es para vosotros ¿Está Ucrania preparada para lo que parece que viene? ¿Creéis que los rusos reclutados van a cambiar de verdad la dinámica de la guerra? Podéis dejarnos vuestras opiniones abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.